No me gusta mezclar política con deporte, pero había una pregunta que me insistían en que te hiciera. Es como si tuvieras que comparar con estilos de jugar al baloncesto a los principales partidos en España, digamos, ¿qué dirías? No, pero entre partidos y equipos que puedan ser significativos en un momento determinado. Eso es, equipos o estilos de juego. Ya, ya. A mí me gustaría que nosotros nos pareciéramos al estudiante, pero eso es un sueño que no sé si nos merecemos. Nos parecéis al estudiante. Nos parecéis al estudiante. Primero porque, filosóficamente, estudiantes ha sido un equipo que ha tenido que siempre, siempre trabajar con un esfuerzo determinado. Siempre ha tenido un equipo que estaba por encima y ha tenido que trabajar con un esfuerzo determinado para tratar de solventar esos problemas. Algunas veces lo ha conseguido y ha estado por encima. Y eso es cierto. Yo he tenido esa sensación. Hemos habido momentos donde nosotros hemos jugado play-off, hemos eliminado al Real Madrid y hemos llegado hasta una semifinal con el Barcelona. Y ya por agotamiento ya no pudimos llegar más, pero llegamos al quinto partido en Barcelona. Esas son las sensaciones y químicas que quiere repetir y renovar cada vez un entrenador en ese sentido. No sabría exactamente cómo comparar el resto de los equipos. Sería muy sencillo decir, pues, está Ciudadanos y los naranjas del Valencia, ¿no? No, pero no lo sé. Y es algo que me cuesta trabajo, a lo mejor, conectar con mentalidades, con filosofías y todas esas cosas. Posiblemente el PP es el Real Madrid. Yo lo creo también. Yo lo creo también. Con esto discuto con algunos compañeros de Podemos que son del Real Madrid, pero yo lo creo también. No sé si PSOE debería de ser también un poquito estudiantes, porque su líder fue jugador de estudiantes, pero bueno, no sé si... Pero quizá con otras condiciones en otros momentos, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, puede existir una conexión. Te prometo estudiarla. ¿Qué es lo que se puede estudiar en el Real Madrid? ¿Qué es lo que se puede estudiar en el Real Madrid? ¿Prefiere usted, como presidente de gobierno, a un aficionado al baloncesto, como Zapatero, o a un aficionado al ciclismo, como Rajoy? Prefiero a lo mejor para el país. Prefiero que... ¿Para el país o para España? Vamos a hacer la distinción. Estamos en un periódico. Bueno, para el país llamado España. ¿A cuál de los dos le ve usted con más reflejos para marcar un triple en el último minuto? Pues bueno, voy a ser bastante directo en esto. Creo que Mariano Rajoy anotaría ese triple o al menos lo podría lanzar. Lo podría lanzar. Veo como una mayor capacidad de reflejos. Música Música Gracias por ver el video.